buenas buenas como va todo bien que nos están viendo bien ahí a ver el chat ahí que ya está slow está en otra charla slow acá a 50 metros y ya está viéndonos así gracias ahí para el view estamos bolicheos a la música bueno en la música que había gratis un copyright fuerte todo bien hay invitados especiales y lo tengo acá al amigo brian lamento no ser el chema pero bueno el chema pero este año no lo pudimos traer para que el año que viene lo traemos que nos escuchan bien se ve bien a ver díganos eso buenas buenas de vos chema perfecto se ve y se escucha perfecto bien buenísimo porque ayer estuve viendo el vídeo y no quedó tan bien como gustaría el audio pero bueno hacemos lo que podemos estamos en el medio de la eco literalmente se basta también por mi canal de twitch mientras juego por acá buenísimo salimos por todas partes de brian esto todo que nos dice el cucu desde perú alex a llegaste bien alex ya está en córdoba que grande de brian saludos y así yo si yo después te digo bien es compañía de trabajo el granadero anti-groom y la comunidad ya está el granadero anti anti-groom y bueno lo tenemos bueno qué onda qué te pareció la eco a ver y disfrutando disfrutando aprovechando a conectar con amigos volver a la presencialidad después de esta virtualidad de vernos en cuadraditos y poder juntarse tomar algo y bueno obviamente disfrutar de las charlas de las charlas de cuántas ministres inter alguna en la primera no ya disfruté de cuatro charlas o sea de la eco esta sería la tercera que la tercera venís presencial presencial bien las dos anteriores obviamente en el conex y ahora en el centro de convención hay gente que está llorando porque no lo hicieron de vuelta en el cone está muy bueno este lugar y tener mucho más espacio si no estamos tan apretado como yo me acuerdo que en el conex abajo cuando íbamos están todas las margas los esponsores era como un boliche tenía que ir corriendo a la gente y lo que tenías en el conex también que no tenías muchas charlas en simultáneo tengo acá tenés muchas podés elegir te armaste agenda y voy a bajar un poco la cámara porque estamos en aire arriba impresionante ahí está aprovechando si bien lo de las charlas en paralelo es muy bueno comentarlo porque no sé tenemos dos salas grandes que entra como mil personas y después tenemos una dos tres cinco charlas chiquititas con tres no sé pongan 300 personas que puedan entrar más o menos así que nada un montón de gente en paralelo y está bueno porque si hay una charla que te interesa te podés ir a otra moverte si hay una que te aburre te vas a la otra este año fue bastante variado entonces cada uno se podía armar la agenda quería armar por el lado de blue team más el lado de red team quería seguir a la parte de hunting te armabas tu agenda y venías entonces eso está bueno saludos sepa de colombia vamos colombia estamos re internacionales asteri bienvenido o bienvenida yo no sé con no sé esos nombres que le digo bienvenido bienvenido con él no lo voy a decir este canal no es así así que bueno hackearon el sitio del conex no me llega pero se la dieron al sec anoche hay tengo el celular por acá anoche estaba ahí en un lugarcito y nada me llegó una imagen un screenshot de que bueno se la dieron acá al sec no sé si ya lo recuperaron pero bueno anoche se la dieron a los chicos le hicieron un de face nada no no está bueno porque imagínense que esto del gobierno de la ciudad y de especial la página pero bueno es el chiste de todas las secos también no hay que hay que entenderlo como eso se complica como cuando se suponen los dos charlas que se interesa claro bueno alex lo que está bueno es que las charlas algo que estamos hablando hoy es que las charlas de la y el b digamos en la sala a y b que son las de mil personas cada una se graban entonces si hay una que te interesa de esa la dejas y te venís a las salas chiquititas velas chiquitita y en unas semanas cuando la suban te la ves por internet no sé aparte creo que las salas grandes hay mucha gente que viene de afuera claro carácter internacional las empresas están poniendo en las salas grandes totalmente así que bueno si alguna charla interesante para recomendarle a la gente que hayas visto no te voy a pedir el nombre de cosas no voy a ver el público se ríe porque le decían no te acordás el público va a tener que pasar enseguida la temática alguna temática particularmente me enfoque a buscar lo que era street inteligen y street hunting digamos como para mejorar herramientas de mi día a día de bien me gusta eso de mejorar el día a día de trabajo así que bueno ahí el teco nos dice con razón esto no 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 me notificaba claro porque no tenías el polo gracias por el polo se reconfiado que seguía está bueno ahora ya seguís un polo más y ya que sabe que me seguís pasarle a todos tus contactos que me sigan también eso es importante así llegamos más masivamente así que bueno nada disfrutando en los tres días venir si aprovechando bueno obviamente me voy haciendo los tiempos libres y me vengo para la eco muy bien y después bueno compartir una cerveza como corresponde con amigos va saliendo cada día alguno pero siempre está la oportunidad ayer algunos de amigos terminaron medio medio pero se disfruta la eco claro es que eso es parte de la eco yo lo que digo esa juntada después de la eco o la juntada media es parte de la eco también no es lo principal networking ciberseguridad networking totalmente a café l lima whisky 9 delta postro alfa alias freaking y qué haces todo bien fede a vos sos de mar de plata puede ser me parece que sí pero bueno nada bien gracias ahí por sumarte y bueno nada después nos queda otro día más mañana también vamos a estar saliendo en vivo a partir de las cuatro de la tarde así que el que quiera se puede pasar por acá para saludar ahora nosotras agatados no fotos no pero bueno lo más gracioso que mi familia por ejemplo hace cuatro años no hay fotos mío porque no me gusta la foto me saca la foto del streaming exacto le va a dar un escrito del streaming así que bueno nada alguna charla que sepas que viene que está interesante y yo tengo una hora a las 5 y 10 que van a hablar de todo lo que son inteligencia de amenazas contra las infraestructuras críticas en energía que vienen de set que trajeron de afuera a bien así que aprovecho que estás diciendo esto para que no te retenga hasta las cinco no te queréis que ya no hay problema si no la veo diferida es una de las salas grandes claro igual te pueden ver en el streaming también en diferido después así que nada la de ang mañana con satán a de satélites no animalazo mira bueno ahí tenemos una data así que bueno 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 a ver que pase el amigo sárate tenemos otros invitados 7 a ver tenemos otro acá no se piense que se va a salvar no aparte tengo una pregunta le voy a preguntar por el nombre de una charla que tenemos acá atrás porque si no después dicen que te cuente a los invitados señor venga viene acá el forense el forense permiso de mí no te quiero toquetear pero lo estás haciendo bueno para empezar pregunta fácil no te preocupes cómo se llama la charla de acá atrás se llama criptografía momomórfica así que lo ensayé bastante era un hombre muy difícil y obvio hace 15 minutos estaba tirando el nombre ahí ahí está ahí estamos ahí estamos hace 15 minutos estaba practicando el nombre pero bueno tal cual tal cual qué onda hace cuánto venís a la eco con este primer eco no no por lo menos esta creo que es la cuarta eco porque antes estaba en la en el conex que me queda dos cuadras de casa por lo cual iba caminando y bueno ahora está más lejos y bueno eso lo sufrí un poco estaba acostumbrado a caminar dos cuadras pero bueno después de eso después de eso bien digamos sí sí viene viene bastante y qué te pareció el cambio que hubo porque es de lugar de todo no a ver la realidad es que sí es verdad que el subte te deja perfecto yo creo que el subte prácticamente no te dejó adentro de lo que es la organización de casualidad porque está exactamente 80 metros la salida del subte h lo cual me parece una comunicación genial y que todos pueden llegar una forma muy muy sencilla en ese caso no sin tener que caminar con mucho muy lejos y demás por lo cual la organización lo veo excelente veo que hay mucho espacio que antes no nos chocábamos mucho entre están y están y pasar por lo cual nos da la sensación de que hay menos gente por ahí pero la realidad es que hay muchísima más gente porque hay mucho más espacio está mucho más organizado y demás la verdad que hay mucho mucha oferta en cuanto a charlas que uno puede ir a ver y muy variado y lo que noté por ahí no sé si los que están viendo y después nos vean van a notar lo mismo que yo la sensación es que hay mucha gente nueva o sea no solamente los que hemos venido de años sino que mucha gente joven no te das cuenta que tienen 18 y 19 años y bueno les está interesando este mundo y eso es fantástico porque bueno son las generaciones que empiezan a renovar no esto que tiene que ver justamente con el gusto y la pasión por la tecnología y demás que es muy importante bueno acá al lado los chicos que tenemos creo que son de una escuela técnica del radio si son del radio ustedes de la escuela técnica del radio bueno porque justo estábamos comentando que hay gente joven comparado a otros años que éramos todos viejos y entonces eso está genial que no que siempre los que venimos no hace muchos años estamos dando vueltas pero después excelente vi charlas también se va que me gustó la respuesta de incidentes bien estaba explotada está llenísimo así un calor ahí adentro aparte no tiene totalmente mucha mucha gente en el piso se nota que es un tema que está en outfit y muy muy actualizado y todos hay hay mucho interés sobre todo lo que es la parte de blue team yo en la parte de forense vi poquito por supuesto porque generalmente no hay charlas de esto así que va a haber que armarla totalmente bueno hay que hacerla para nadie me viene hay que armarla no sé vamos a ver qué opinan si les gusta el tema o no ahí el chat nos dice que me está cagando porque dije viejos y aparentemente hay que decir vintage pero estamos bien cada vez más vintage igual sí sí cada vez más bueno yo ayer sí ayer lo que le contaba es que uno de los chicos que me ayudaba a armar todo que martín no sé si está por acá nada yo le conto le contaba que hace 15 años vengo a la eco y el chaval me dice yo tengo 18 dije muy vintage demasiado vintage porque cuando el chabón tenía tres años yo ya estaba viniendo a la eco entendés y digamos ya tenía una edad pertinente de mente así que nada pero muy muy bueno no perdón no son los viejos gente con demasiada experiencia o con exceso de experiencia ya pasamos clásicos ya estamos catalogados como clásicos claro bueno podemos ser los los clásicos de la ciberseguridad en twitch puede ser una terminología podemos llamarlo así y después algo que puedo llegar a destacar es bueno que hay búsquedas laborales activas y también los intervíos que le dicen en inglés porque recheto no vas a decir entrevista hola entre la intervío les pido mil disculpas la gente acá te va a molestar pero al fin y al cabo los entrevistas así que claro tienen entrevistas de creo que están de 15 minutos con cada una de las empresas y hay mesitas y nada te podés anotar te hacen en la entrevista si bien que tu perfil más o menos da y bueno puede ser una entrada a esa empresa futuro dependiendo bueno lo que estés buscando no va a depender del perfil por supuesto y bueno que la oferta no sea la que está buscando y bueno no podemos hablar de esto largo y tendido pero está bueno también que sea parte ya de la parte de la propuesta de la organización que no solamente vengas a aprender a llevarte conocimientos nuevos o reforzar los que ya tenía sino que también te puedas llevar por ahí una propuesta laboral que es innecesario muchas veces hacer un cambio uno quiere seguir progresando y demás no así que está excelente en ese sentido totalmente ahí nos dicen bambi que es un jubilado no es bambi es un clásico de la eco literalmente él sí es un clásico de la eco pero no me lo crucé no sé si se lo cruzaron ustedes no me lo crucé sé que como no hay barra el bambi no vino pero bueno eso es bueno las entrevistas es copado porque te une a todo con la cadena de hunting talent en inglés buscadores de recursos no me hablen inglés que estamos todos en argentina así que ché cristiano quiere venir a hablar es tu primera eco dale vení vení a ver ahí va a venir alguien que es la primera eco ahí colgaste lo de acá más fácil y bueno todo bien como dice gente ahí tienes el chat ahí tenemos el vivo así que estamos bien y ahí tenemos a los boludos que nos están sacando la puta madre no me dejan de sacar a ser igual en cero ya está en mí si primera y conoce para la primera eco y hace muchos kilómetros desde la provincia de tucumán para poder representar hoy aquí y qué te pareció me parece realmente espectacular encima de mucha gente sobre el ambiente la verdad impartan demasiado conocimiento y por ahí me como me deja bastante nulo más porque es un tema todo nuevo para mí prácticamente pero está bueno así está bueno y toda la gente está abierta a compartir y eso sí sí sobre todo están dispuestos a enseñar y si tienes alguna duda para hacer por qué pregunta que hagas siempre te responden totalmente no y aparte está bueno que te haya podido venir de tucumán de allá a ver esta charla y de hacerlo presencial no también sí sí pero no completamente diferente por ahí si viste alguna charla que te haya interesado alguna temática estoy viendo desde la de smart war me parecieron muy interesantes la de malware si por ahí no me pidan nombres muy específicos sobre porque no tranquilo tranquilo al único que le hago pero bueno bien entretenido muy entretenido demasiado con un montón de tucumán no volvieron ayer le contaba al otro a brian también de tucumán y después me crucé con dos tucumanos a la que juegan al counter también y lo más gracioso es que ayer me tomé el lugar para volver a la casa de la fiesta de la eco y era tucumán también a los tucumanos estarían invadiendo la capital federal y sobre todo con la ciberseguridad la cuenta bastante grande así que bueno bien bueno bienvenido entonces bien la experiencia muy linda experiencia la verdad pueden venir a acercarse yo les recomiendo que asistan esto es claro y como siempre digo no es necesario ser un súper experto sino que cualquiera puede venir cualquiera puede venir no necesitas conocimiento aprendes directamente si tenés conocimientos mínimos bueno todo sirve igual aquí totalmente como 3301 todo bien ahí a ver poca tonada o disimula trajo milanesa va a terminar machado de conocimiento las palabritas tráelo a mariano marino a bueno podríamos si capaz que mañana yo le fui diciendo a los chicos que se acerquen a partir de las 4 de la tarde no sé si me van a bola le dije a los chicos de para y le dije a los chicos de la organización también ahora les voy a tirar un mensajito a ver si si se pasan va a terminar esa me dice acá no 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 traje milanesa probé unas milanesas aquí y la verdad que te gustaron a vos comiste allá en la facu sí 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 no estuvo bueno estuvo bueno pero no es como la de tucumán tenemos que ir a tucumán pero está bien sí para la clase de comida sí o sí tiene que ir a tucumán te hago una pregunta que ya le había dicho acá al amigo brian las empanadas son salteñas o son tucumanas no son tucumanas no no pasa nada no pasa nada que grande bienvenida a las nuevas generaciones sí sí totalmente porque te tenés brian hey brian cristian se me confunden los cables se me confunden los tucumanos tengo 29 aunque parezco de 15 años para ustedes tengo 15 igual 29 mira no parece bueno que bien nada como la mila tucumana mira hay gente que se ve que la prueba pero el teco de dónde sos o fuiste a la tucumana a probar la mila ah es verdad son la misma edad no mira messiah las mejores empanadas son las nuestras santa yagueña se explicó se explica el chat bueno no que no quiero hablar de las primas de las primas no puedo decir esas cosas no me voy la mierda no se puede hacer ese chiste me llevo o no está mal visto no me publico por qué por favor twitch no van en cada cosa no van a venir a por esto olvidate las mejores son las tucumanas las empanadas aclararon entre paréntesis entre paréntesis aclararon yo probé las empanadas de varias tucumana bueno 3 301 no vamos a entrar en detalles porque vamos a terminar haciendo y rl y estamos en la eco guarda con las primas y alex papá yo viajé por todo el país con montando infra red móvil con mi casi en los 24 provincias por eso muy bien 24 provincias el chabón se fue instalado y todo bien se ríe no empecemos a bardear no es un bardeo acá nadie juzga porque después está bien puede saber los humanos que no ha robado todavía así que creo que estamos en racha y bueno pero los tucumanos no es los que van con la cabeza muy específica tu mano que se enoja pega cabezazos y oscar que está acá al lado oscar está acá al lado vení que se te dan la imagen pasa a pasar a oscar no se está preguntando por el chat como va el hunting resort hunting catching de cepa bueno sentate foto cabeceo en la nariz ah bueno permiso dale dale yo pido permiso porque ahora te clavan una denuncia para poner un micrófono de gente porque todo en inglés no oscar en español como la gente esta de human resource o que se yo no están haciendo un montón yo la realidad es que no vendí mucho los puestos que estamos buscando a ver estamos buscando pente este es decir y de ese copa así que al que le interesa entre en linkedin busque una empresa que se llama movistar y o telefónica y se postula por favor por eso cabeceo de nariz es el único que no tiene pinta de munipa acá no no somos munipa al contrario somos todos todos privados tucumano atípico no juega al rabi y no tiene tonada dice que vos tenés tonada y que él no para mí es al contrario yo le siento más tonada aquí no hable tanto con él para alguno fue el rugby no ninguno lo al counter claro acá jugamos al counter yo estoy buscando 3 3 0 1 ahí entre linkedin y si me decía no remoto hay algunas cosas que se pueden hay otras que no pero si te interesa la dependencia y puede ser remoto así que fíjate postulate porque no están yo pedí que no filtre por si es remoto o presencial así que nada el pentester de la diagonales me llaman bueno que esos de la plata 3 3 0 1 por ahí bueno que andar la primera eco primera primera y que te pareció bastante interesante bastante bueno si no sé si porque viene mucha gente porque creo que entiendo que es la primera gratis antes de la es la primera gratis que hicieron después de la del cónyx en la de la pandemia pero bastante buena bastante buena la charla un nivel muy bueno hay una charla que recuerdes alguna en las que entré que ahora entré a la mañana hoy está la de la de fe de pacheco buenísima después hubo otra de ocini con gente de naranja que estuvo muy buena y la mezclaban con el metaverso o sea tipo hacer o sin para que suplantar identidades en el metaverso mucho todavía no tengo en claro todo el tema del metaverso pero estaba bastante interesante como lo como lo mezclan como lo plantean como alguna posibilidad bastante real de amenaza claro bueno bien bien y eso y el lugar que te pareció alto lugar no muy lindo está un poco alejado de cosas pero tiene lo básico claro estamos en un borde de la capital federal acá en buenos aires están en uno de los bordes entonces si vivís en el centro de capital federal o un poco más alejado hay gente que vive en zona oeste le queda bastante lejos pero nada igual vivió varios de son a este vino rodriguez bueno ángel vinieron varios no más que nada decía por el tema de de las cosas porque estamos como en una plaza está el cementerio ahí y recién después están algunas partes comerciales y es acá tenemos el starbucks y el bar de la de acá bueno y tenemos la facultad de esta al lado no se va a picar el metaverso con la suplantación de identidad y si obviamente por lo menos que le pongan doble factor de autenticación a los personajes encima en ese en ese aspecto uno va saltando de metaverso en metaverso porque son varios no es uno solo y están intentando hacer que la block change sea la que valide eso que uno tenga la misma identidad en diferentes metaversos basándose en autenticaciones con la black con la block change ok que puedas pasar de metaverso en metaverso con una única identidad en una block change exactamente bueno no está mal no está mal el concepto aparte de la block change teóricamente no podrías modificar nunca nada esto justamente ahí se basa en la parte más segura de que no vas a estar suplantando bueno bien bien y venís mañana también vengo vengo si bien bien los tres días me parece perfecto vaya el mir pensabas que estabas hablando con una terrible morocha y era un camionero o sea claro bueno ahí acá el amigo brian y emmy pueden hablar varios de esos temas porque trabajaron con esos temas pero sí lamentablemente el robo de identidad es complicado y yo creo que se pueden tomar medidas no sé si se puede parar al 100% lo que se puede hacer es trabajar en disminuirlo porque hoy capaz que es muy fácil no si vos hoy por ejemplo una cuenta de correo la dejás sin múltiples factores de autenticación de la educación del usuario mucho va por la educación del usuario bueno es algo complejo y es algo por el que yo hago también streaming es justamente para llegar al usuario no porque el usuario hoy para mí es la primera barrera que tenemos que es la más débil porque piensan que la gente grande de ciberseguridad no sabe nada y la gente joven le interesa las redes y nada más digamos la ciberseguridad no es de interés hasta que le roban la cuenta del banco cuando le roban la cuenta del banco ahí son todos expertos en ciberseguridad empiezan en múltiples factores de seguridad y eso pero bueno claro el problema es que se complica la vida del usuario al final con el 2FA es ponerle la del de a ver sí y no yo ahí estoy de acuerdo pero que te va a complicar más que a vos te ataquen una cuenta o te ataquen todo tu celular o poner un numerito de seis numeritos en alguna aplicación yo creo que te va a complicar mucho más cuando te ataca en tu cuenta personal te entren a la cuenta de banco y te entren por toda parte a que pongas un numerito aparte como vos decís hoy en los teléfonos que tienen lectores de huella digital o poder poner la huella digital para desbloquear una aplicación que te dice déjale hoy así o no ni siquiera ya tenés que poner un pin tal cual tal cual porque justamente la inclusive misma las aplicaciones te van pidiendo eso te van exigiendo ya el doble factor y si vos ya lo pones nativo o sea desde cuando te compras el teléfono seteas toda la parte de configuración pones tu pin lo que quieras y te pones también el dedo ella no lo vas linkeando con las demás cosas y ya lo tenés total nadie va a te va a ir a sacar el teléfono el dedo y otra vez tener tus cuentas bueno capaz que se vieron hay varias películas cortadas en el dedo para que se viene el robado de dedos pero bueno esperemos que no así que bueno bueno entonces en general bien te gustó la gente que te cruzaste bien buena onda sí sí me conocí con varios compañeros es compañeros de otras empresas sí también eso está muy bueno en el networking que a mí me pasa que me he encontrado con amigos que hace 15 años y me los encuentro acá también ahí está bien eso está muy bien así que bueno nada oscar muchísimas gracias por favor vamos a estar y bueno estamos viendo dale permiso porque les parece porque ayer gracias es verdad y la publicidad el 17 muy bien muy bien muy atento de brian y no dije el brian el 17 vamos a estar acá con el señor emiliano sartén con el señor brian arroyo y con martín ansando hablando de incident response es decir bueno lo dije en inglés que boludo yo puteando en inglés lo digo en inglés bueno vamos a estar hablando de incidentes de ciberseguridad resumiendo así que nada vamos a estar los tres ahí hablando un poquito explicando qué son cómo pueden afectar cuáles son los más típicos el piscin ya saben todo cualquier cosa tienen en youtube la charla sobre piscin donde explicamos un poco de eso muy bueno ahí bueno bien qué consejos de puestos laborales para es decir el uso de linkedin para la ciberseguridad esto hay acá influencia de linkedin yo les digo yo los cargos porque tienen mil vistas publican algo y los ve hasta el presidente de la nación yo publico algo y ni mi vieja lo ve bueno así que yo le digo influencer de la de linkedin y bueno nos vas a estar explicando un poquito ahí que creo que es importante no que si es un perfil que donde nosotros nos mostramos que sea una una un buen perfil no no vas a caer una entrevista con todo dicho mierda porque no te van a contratar porque mierda le gran ya lo dijo como te ven te tratan lamentablemente este mundo sigue siendo así así que bueno vamos a pasar a ver un videíto que filme hoy porque la idea era hacer este stream era hacerlo en vivo no pasando por todas partes pero bueno se complicó porque vi que no había 4g cada vez que entraba a una sala se caía la señal entonces que dice a la mañana me vine me filmé todo así que se lo voy a pasar porque ayer pidieron que querían ver toda la eco va a ser un en vivo desde la eco pero la caminata no va a ser en vivo y mientras le voy a tirar un par de mensajes a algunos que dijeron que iban a pasar sepa ha visto por casualidad a dragon heart un grupo de hacking de acá de colombia sí sí a asteri ayer mismo estábamos tomando una cerveza y los chicos de dragon heart están al lado estaba jaime estaban todos así que si están todos acá están están todos dando vuelta a ver vamos a ver si esto me funciona internet escritorio creo verá a ver ahí se ve el vídeo bueno si voy a correr un poco acá y vamos a mandar un mensajito a ver si se puede sumar pedo o los chicos a ver a ver vamos a escribir la pd y a pancho banquen banquen no se vayan pancho bueno ahí le tiré un mensajito oe jaime restrepo un capo hay otro jaime también hay varios jaimes hoy hoy no se echa humo la gráfica verdad es con el dron no no traje el dron me decía porque tenía miedo acá es alto podría haberlo traído el dron pero tenía miedo de que se caiga de que pase algo viste eso es un lugar cerrado llega a perder señal y quiere hacer el returto form y se puede poner complicado entonces no lo traje porque aparte no tengo un drone para interiores iba a traer el fpb y bueno se iba a poner picante ahora ahí estamos con el vídeo a ver si se puede ver bueno ahí lo que pueden ver es la facultad de derecho y ahí tienen las escalinatas y ahí está lo que nos comenta en mí por aquel costado para que el costado que es la estación de subte no así que bueno nada ahí nada esto es todo un complejo nuevo que se hizo acá hace un par de años que es el centro de convenciones de la ciudad de buenos aires algo por el estilo que les llama el sexo y ahí van a poder ver que bajan vamos a adelantar un poquito y ahí entra ingresan al sexo por el lado derecho bien bueno los chicos que tienen la remera rosa son del staff de la eco party así que cualquier duda que tengan si vienen mañana le pueden hacer la pregunta ahí tenés que sentirá retunto con que quede flotando sí pero no lo sé hacer mis ya todavía ya luego ya lo vamos a sacar ahí es la entrada del centro de convenciones algo que tiene particularidad el centro de convenciones es que entras y tenés que bajar pero bueno ahí sobre el lado derecho lo que tienen es la parte de ventas de remeras y todo eso en marcha en el sin que en realidad es las boludeces le digo yo en español me dicen si se está viendo bien o si se traba o algún quilombo por las dudas porque está la máquina a pulno el procesador está muriendo así que nada ahí tenemos ahí tenemos ahí abajo lo que se puede ver son todas las empresas no esto se ve bien bueno buenísimo están todas las empresas con la parte de sponsors y todo por el estilo y ahí sobre el lado izquierdo tienen la mesa de registración directamente no ahí se ve cuando entran se registran como ven no hay mucha gente ahí ingresan bajan por las escaleras y ya se encuentran ahí con él con el cartel de la comparte y acá tiene como uno de los patios principales que es donde están todas las empresas así que bueno ahí abajo aunque vamos a mandar un mensaje ahí tenemos el amigo juan más está con el tren y nos está estremeando que genio ahora gracias a juan más está jugando el simulador bueno acá tiene la parte también tiene la parte del patio y la parte está que es un poquito más cerrada que también hay otros ahí lo pueden ver otros sponsors como virus total tiene la gente de él con la parte de tecnología que también tienen cosas de seguridad yo no sabía creo que ahí estaba la gente de modo me parece que en todos los están lo que tienen es que hay juegos y hay premios así que si quieren algunos premios stickers o cosas pasan a ir por los están y nada y pueden ganar algún premio que puede llegar a estar interesante ahí está la gente de onapsis que es una empresa que hace cosas de seguridad bueno casi todas las empresas que están acá sin cosas de seguridad no claramente si no bueno ese no pudo poder tal vino con el pochoclo como pedíamos justo ahí no estaban haciendo pero ahí mira acá que hay pochoclo de ese no puede faltar el pochoclo de ese igual no voy a decir qué marca pero hay otra empresa que le robó la idea y también estaba vendiendo pochoclo bueno acá tienen uno de los salones principales este como pueden ver es un salón bastante grande creo que están casi mil personas nada hay charlas que se llenan hay charlas que se llenan así que nada lo que para el cierre va a estar explotado seguramente todo eso que va a ser el día de mañana por la última hora no así que nada y volvimos un poco al patio está la gente de hack de box interesante para todos los que les interesa el tema de pentesting lo vimos esto en la charlita que hicimos así que nada y tiene la gente dejar de box en serio solo inglés bueno si hablan con la gente de pochoclo solo en inglés bueno ahí tenemos varias empresas ahí está la otra ahí está la otra máquina de pochoclo que dijimos que se robaron la idea hay metegoles para que la gente juegue bueno la gente de parada y también que es uno de los organizadores no obviamente la gente de parada y ahí tenemos la gente de galicia que creo es el main sponsor de la ecoparty que tiene juegos de realidad virtual entretenido se pueden ganar una play 5 ayer no lo descubrimos ahí bueno tenemos la sala ve que es otra de las salas grandes en ese momento que entré estaban con los air tag nada está me explicando cosas de seguridad de los air tag como los podían leer bueno este chico subió una foto que los está leyendo con un flipper no se dice en vivo por acá también te están viendo desde fue el puebla méxico es bien gracias ahí la gente de méxico y gracias ahí de puente que nos estás haciendo forma yo estoy igual bueno ahí está la gente de octa que trajo un simulador de carreras y aparte con unos br para poder jugar así que nada bien interesante bueno un poco mezclando el tema este de de la temática del metaverso no no puede ir bueno viste 3 301 no pudiste venir y te traje ahí está la gente de la eco ahí lo tenemos a ver si están de vuelta a ver a ver bueno ahí lo tenemos agero a leo y al chicho de córdoba no así que nada ahí bueno leo es el presidente de de copart y uno de los que lleva adelante la gente va a ser cuatro también y acá tenemos las salas más chiquitas que son las otras que les comentaba pues se pena dice no dice el amigo forma ahí tenemos una que en este momento lo que están haciendo era como reuniones nada está bueno esta sala la usan más para echar las que se tienen que juntar en grupo no dinámicas y todo por el estilo ahí tenemos otra de las charlas no donde podemos ver que ahí están los interesantes bueno la gente hay charlas de todo tipo así que nada no tengan miedo de venir si les vuelvo a avisar es gratis se pueden inscribir directamente cuando ingresan y acá vamos a entrar al sector de la sala c que es donde estamos nosotros no el sector de la sala c es un sector enorme es como un segundo patria aparte tener 33 salas me parece si no me equivoco acá está gente de chat o debe ser una experiencia muy bacana de estado está muy bueno tenemos el blue space también ahí al costado por acá lo que se ve es más la comunidad este es como un lugar de la comunidad y van a ver comunidades por ejemplo ahí están dando una charla de estos chicos no pueden encontrarse con charlas pueden encontrarse con ejercicios ahí están los chicos de los picar explicando la seguridad de candados puertas y todo eso ahí no sé qué están haciendo pero están mostrando unos gráficos muy divertidos pero bueno son nada en todos estos como les decía son toda la gente de comunidad y ahí no estaba el amigo explicando que ahí me saludo estaba explicando justamente cómo abrir o en realidad no es como abrir sino que explican cómo son la seguridad en los candados para que uno esté al tanto y pueda saber que cuando va a comprar un candado que el candado puede ser mejor o peor no este sombrero blanco creo que se llama esta agrupación también dan charlas están justo acá enfrente desde el sombrero blanco acá tenemos la gente de la biconeta obviamente hablan de descriptos y bueno acá está y más había y acá había unos chicos de no entendí quién sea así tienen unos como los cuadraditos de colores no vamos a hacer el nombre que es el cuadrado que tienen que armar el rompecabezas el cubo y no sé qué y bueno están pasando ahora haciendo publicidad los chicos de los picar se escucha bueno ahí lo pudieron escuchar bueno esta es una de las salas chicas entre comandillas que son entre unas 300 personas fácil no así que nada salas muy interesantes como decíamos de todos los tipos a ver mientras que vemos el vídeo y la van viviendo vamos a escribirle a leo también estoy listo vamos a ver si viene alguno de los chicos ahí ahí tienen para leer los QR pueden ver el calendario y bueno a esta charla no había tanta gente porque hay charlas 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 que están explotadas y hay otras que no tanto que depende mucho del interés de la gente hay las charlas que suelen estar más llena de gente son las que son más técnicas en el caso de esta conferencia donde por ejemplo una había hablan de python de cosas de python y esa está explotada por ejemplo así que nada y ahí bueno volvemos y ahí está la otra sala todas las charlas están en paralelos eso es muy bueno porque como decíamos pueden ir pasando de sala en sala y viendo diferentes temas de ahí justo creo que había terminado está está así creo la sala c3 en la sala c3 como les comentaba y ahí está la gente bueno hay algunos movimientos de cámara medio raro pero bueno son porque me van saludando nada justo te lo dice al principio entonces me van saludando y van voy moviendo la camarita por ahí hay esta es la de python está bueno esa estaba empezando ahí justo estaban cambiando y explotó volví al rato de que terminé de grabar este vídeo y tenías que esperar afuera directamente una locura pero bueno esa por ejemplo las charlas muy técnicas de el lenguaje de programación y eso se suelen explotar porque se ve que la seguridad en aplicaciones nada es un tema primordial no aparte hoy todo son aplicaciones la llegada del usuario el usuario final no porque como hablamos en la primera barrera después ahí están que lo que hacen es regalar café entonces se arma en la de esas colas que se ven ahí que son colas bastante grandes pero bueno para tomar café igual si ya bien les comento tienen un lugar para tomar la merienda arriba en un entrepiso o si no pueden salir y tienen también el estar lo único que les comento que ayer me pasó me fui hasta starbucks a buscar un café a eso de las cinco y media seis cinco cinco y media y después no me dejaron entrar me tuve que quedar afuera así que ojo con esto si quieren merendar merienden temprano o si no vayan a ahí arriba justo ahí arriba donde salen las ventas pueden ir y merendar ahí hay un qr para traducción en simultáneo para los que no entiendan inglés puede haber pasado el chico haciendo caritas a ver al chico le puedo decir a ver y lo tengo acá el chico le voy a tirar el chico a ver si puede pasar y saluda a ver a ver dicho dónde está dicho chico o no tengo no tengo el número bueno hay ahí lo que subió quiero que hablamos del hecho de y tiende las entrevistas bueno están ahí ya llegará y dónde está hacia llegar ahí y chichi a ver a ver banque banque que le estamos buscando acá está, acá está, lo encontré chicho ¿qué haces chicho? ¿todo bien? que estoy acá en vivo en el stream ¿no te querés venir? así hablas un poquito ya que vos tenés varios años acá ahí le acabo de errar al botonazo así que nada, si podés pásate, estoy en la sala C1 ahí al costadito bueno, ahí le avisamos a chicho y también le vamos a avisar a a Leo bueno, ahí está y a Pancho, bueno así que bueno, nada, esa es una vueltita que dimos ahí todo ahora está un poco más calmo pero hasta hace un rato está todo explotado acá lleno de gente charlas interesantes, hubo de todo bueno, ahí como comentaba en la DINSEY en response había un montón de gente fue bastante interesante y nada pero bueno, hay algo más que a ver cuántos hay ahí en vivo hay algo más que les interese conocer porque mañana nos queda un día y podemos ver lo que les parezca lo único, no puedo salir a caminar con el celular porque ya probé lo de 4 heads que estamos complicados porque se va a cortar a ver, a ver bueno, hay 11 personas alguno de las 11 tire alguna dinámica que quieran y se lo muestro o podemos traer alguno de las mesas al lado de la comunidad me lo traigo y hablamos un rato de los del cubo rubik no porque no entendí que estaban haciendo con cubo rubik en la eco pero estaba bueno porque lo que tiene buena la eco es eso hace 20 minutos antes de empezar aparecieron gente haciendo cosplay todos vestidos de superhéroes creo, no sé si DC o Marvel de uno de esos dos así que nada esas cosas te las encontrás acá es que lo divertido, ¿no? a ver, ahí se me respondieron bueno, la otra cosa es bueno, ahí tuvimos varios polvos bastante, muy bien muchísimas gracias perdón porque no los he liado todos pero no me saltan todas las alertas claro qué bien que la pasas mientras yo trabajo bueno, si en lo tuyo le llaman trabajo bueno, está bien lo podemos contemplar como trabajo pero acá estamos trabajando 7x24 esa es la diferencia a daros che, ¿venís? ¿vas a venir? dale mañana habías dicho no seas vagoneta, eh los white hats ¿qué hacen? son grupos los white hats ¿qué hacen? son grupos no, no entendí Messia perdón Pepe Argento ¿por qué no te dejaron volver a entrar? porque nada dijeron que la organización había prohibido la entrada a partir de las 5 de la tarde así que mucho cuidado si salen después de las 5 5 y media eh nada a mí no me avisaron cuando salí que no podía volver a entrar y nada me fui a Starbucks compré un café porque nada la hora de la merienda y cuando quise volver a entrar con el cafecito me dijeron no, no podés entrar así que nada putí bastante eh y tal vez mañana no tal vez no daros no venís mañana dale vení que a vos te sirve para el trabajo después me decís no, hablame de ciberseguridad bueno no te voy a hablar de ciberseguridad vení y viví acá en la conferencia son de Chile ah son de Chile los chicos que están con el cubo rebuy y son los white hat al lado de los picking ah son de Chile ah los de coso ustedes me están diciendo sombrero blanco ¿no? si me lo ponen en inglés son de un guacho mirá si ah no hay gente de todas partes hay gente de Colombia hay gente de Perú hay gente de Ecuador hay gente de Chile hay vino gente de todas partes muchas bueno la mayoría son argentinos obviamente pero nada es una conferencia bastante grande a nivel de conocimiento creo que justo Leo me está diciendo que había 10.000 inscriptos y en tamaño de conferencia de ciberseguridad habían quedado número 5 a nivel mundial así que imagínense si no vi viene gente lo que tiene de bueno es que al ser gratis pueden venir cualquiera de los 3 días y nada hablar con gente se encuentran con miren ayer pasó Claudio Caracciolo por el chat y hoy me lo crucé acá así que estuvimos hablando un ratito después lo que tiene de bueno es que por ejemplo los los que dan las charlas se bajan de dar las charlas y pasan caminando por el medio porque somos todos amigos conocidos de hace años y nada los pueden parar hablar así que nada buenísimo sí sombrero blanco para cuando la escuelita sepa ¿escuelita qué? no ¿de ciberseguridad? no yo no sé nada yo cada vez que aprendo algo me doy cuenta que sé menos Slow ¿por qué no te venís acá? veníte ahí a a la a la charla acá a a las salas de uno vení 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 llegó Chicho llegó Chicho lo tenemos a Chicho el Chicho es el que pasaba haciendo caritas en los videos miren no no mostrá ¿cómo lo podés mostrar? no no se puede ¿para bañar? no ¿en serio? ¿se puede bañar? no mira permiso ahí está ¿cómo va Chicho? ¿todo bien vos? bien gracias por la invitación no por favor estaba justo en un evento y bueno me vine me vine exclusivamente para verte vos qué mentiroso que soy ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? sí estoy en el summit de CISOS sí que bueno es una transición que estoy pasando y bueno ahora estoy estoy como en este rol bien felicitaciones y bueno gracias y bueno nada me habían invitado los chicos de la organización me llegó tu mensaje y dije ¿cómo no ir? bien muchas gracias si es mi diversión de los martes es sentarme en la cama me llega la notificación cepa online piqui el ipad piqui y ahí lo pongo y lo pones hay cosas más divertidas pero bueno pero me divierte ¿eh? bueno me alegro aparte es muy linda la comunidad así que felicitaciones sí va creciendo sí va creciendo gracias bueno chicho vos sos uno como yo desde que venimos de hace un montón y vimos la transición que fue teniendo la eco party ¿no? sí ¿qué onda este año? ¿qué te pareció? porque hubo un cambio rotundo ¿no? sí totalmente bueno justo a ver cuando fue ayer que empezó ahí lombi justo me cruzó y me hizo una nota y me decía ¿cuál es tu eco número? ¿cuánto? yo sé 13 3x 3 ecos 13 años sufrí estoy sufriendo la transición también como todos del under del Conex después el intento que fue allá en aeropuerto aeroparque los aviones boludo cada vez que pasó ahora avión y se tenían que callar los speakers qué quilombo pues sí se callaron los speakers y pasaron al avión claro y hoy Marian de administración de la ecoparty me preguntó eso la misma pregunta ¿cómo lo estás viendo? la verdad que me encanta creo que están a nivel internacional si no subió totalmente subió un montón nivel internacional yo que he ido también a Defcon Blackcard y a otras conferencias creo que está al mismo nivel creo que también le está faltando un poco de de vendors que se animen si no marcas ¿no? tal como las de siempre a veces se suma una o dos más pero hay algunas que están medio porque son hackers estamos en vivo estamos en vivo acá en Twitch después te hablamos no pasa nada no pasa nada nada pero estaría bueno que se sumen muchas más marcas y también ayuda esto a que por ejemplo sea gratis este ánimo si si gracias obviamente a las marcas que da la posibilidad que esto sea gratis y también al ser gratis que llegue a más gente ¿no? bien que me pasa por ejemplo con los chicos de Córdoba que es la primera vez que vienen a un evento ¿se vinieron varios? si si vinieron varios varios chicos que están también en la comunidad del Córdoba Hacker Space que ahí tiró chivito mira me decía chicos chicho aguante Córdoba Hacker Space gracias papá ya te están tirando ahí saludos de lejos saludos bueno bueno ojalá que en algún momento puedan venir a disfrutar este eventazo si es un buen lugar y nada lo que hablamos un poco para desmitificar un poco no necesitas haber decidido seguridad no para mí es mejor que no sepas si te sorprende más te sorprende más y aparte sabes que te vas con las ganas de seguir aprendiendo si totalmente salí de acá me voy a hackear todo ¿dónde rompo? no sé obviamente y te dan ganas de seguir diciendo che pero vi uno que hacía un teñido no sé que se metía en el en el microprocesador y rompía que se yo y si bueno yo fui a ver la de AirTag de Apple no tengo AirTag quiero ir a comprar un AirTag y agarrar el Flipper 0 y empezar a romperlo a ver que onda a ver que onda porque creo que son cosas que están buenas y pasa eso lo que vos decís si también aclaremos que romper siempre en un contexto de obvio legal control el otro día justamente hablamos un poco con Razor hablamos con el Shacker Space hablamos sobre cómo iniciarnos en el Pentest y en el Hacking y esas cosas y creo que una de las primeras cosas que dije es si empiezan bueno tengan cuidado porque nosotros digamos ahora estamos al límite siempre estamos al límite de la ilegalidad entonces seamos responsables creo que así también hasta los medios de comunicación nos toman como un poco más en serio porque nos dejan de decir hacker cuando están hablando de cibercriminales claro porque bueno eso lo hemos hablado varias veces a mí algo que me molesta mucho es que yo digo que soy un hacker yo digo soy un hacker porque soy reoficionado a un montón de cosas de hacker pero me molesta cuando el periodismo en general o cierta gente habla como hacker de forma efectiva o de gente que hace las cosas mal totalmente no hacemos las cosas mal al contrario justamente por ejemplo estamos hablando ahora que hay que tener cuidado en lo que uno hace cuando rompe hay que romper hay que dicen romper dentro de los cox no solamente romper dentro de los cox sino de lo legal porque también puede pasar que alguno te pone un scone medio raro y vas a decir no, para, para hasta acá puedo llegar después acá no paso claro cuando tenés datos personales o algo por el estilo si paso obviamente háganse cargo también si paso háganse cargo obviamente como le digo siempre cuando van a hacer este tipo de actividad un NDA firmado y que y que bueno que nos avales también si totalmente y volviendo al tema de la conferencia lo veo excelente la verdad que lo veo excelente si hay un montón de escuentes es terrible lo que creció esto creció muchísimo y también lo que yo veo y lo que estoy empezando a llamarlo la nueva generación de hackers si, si bueno lo que hablamos con los chicos también es que hay muchos chicos jóvenes comparados a otros años que los chicos jóvenes no eran tanto mismo acá recién les preguntaba a los chicos que están acá al lado son una escuela técnica quinto año del radio y están acá ahí tienen un ID de Arduino abierto y están explicando cosas hacking entonces está buenísimo que estemos llevando a eso porque antes no pasaba éramos todo gente mayor conocido exactamente y nada está bueno y que también está bueno que los mismos chicos y también nosotros como grandes y como ya con años recorridos en Cyber que le demos que le demos las herramientas chicos totalmente si darle el espacio y ayudarlos acompañarlos totalmente porque porque a mí cuando yo empecé me hubiese encantado que haya gente que me acompañe más ya que yo entré en la generación con un poco más de herramientas totalmente pero no todo estaba en Google no todo estaba en YouTube no todos hacían un stream y te explicaban los videos de YouTube hoy para mí son fantásticos bueno Razer es uno de los que bueno ustedes hacían el Secure Podcast para mí seguimos seguimos haciéndolo con Emi y Maxi y Situ en el Secure Podcast lo seguimos haciendo con poca menos frecuencia pero bueno la idea es que sigamos y es la idea de que que nos escuchen y que compartir conocimiento compartir conocimiento totalmente y motivar a la gente bueno a mí una de las cosas yo siempre digo hay dos cosas que me hicieron hacer stream una son ustedes con el Secure Podcast yo empecé con el podcast no me convenció sinceramente eso de estar hablando en la izola del micrófono dije no es lo mío y después el mago el mago cuando empezó a hacer los streamings de Backbound y dije oh está bueno esto poder compartir un video poner la pantalla y nada y empecé por eso y a devolver un poco porque yo siempre lo que digo a mí la gente a veces me ve un poco mal porque yo no tengo ni títulos universitarios ni certificaciones yo tampoco y siempre por el general me vi como medio de denigrado como que ah no sos ingeniero y me ha pasado impuesto yo en un lugar tuve que renunciar porque tenía gente a cargo y no me querían dar el puesto porque no tenía un título bueno a mí me pasó al contrario yo no teniendo título tenía gente a cargo que sí tenía un título universitario y lamentablemente no era técnicamente no era fuerte técnicamente el título yo lo que creo es que el título no es ni bueno ni malo espero que no nos funen por esto yo me hago cargo de todo lo que digo para mí no es bueno ni malo porque todo depende de las personas cada persona se aprende de forma diferente pero si mi metodología con la que aprendí no puedo decir es la misma que tiene que tener chicho porque acá a vos capaz que la facultad te ayudó y te ayudó un montón o te dio otras herramientas y que vos las utilizaste de otra forma pero creo que sí está mal discriminar a las personas que algunas empresas lamentablemente lo siguen haciendo cada vez menos por suerte mismo ayer hablaba con un chico de Meta que la gente ya no piden más antes Meta pedía título universitario ya no están pidiendo más y si una empresa como Meta está tomando eso y es por algo porque a veces te das cuenta que hay gente que también va cambiando va cambiando yo en mis entrevistas jamás jamás pedí un papel un papel aparte que también me ha pasado de que la segunda hoja del CV eran todas 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 certificaciones de productos que sepan y no saben cosas básicas de Cyber si porque hay mucha gente que hace la teoría y no la práctica yo lo que hablo mucho en el stream es las horas culo capaz que cae medio mal cuando lo digo pero nada hay que romper un poco pero la zona culo es fundamental vos podes leer un montón de como romper un backdoor pero si no lo rompiste nunca cuando te pase realmente que lo tengas que hacer no lo vas a poder hacer porque la teoría es hermoso te da una base que es fundamental pero cuando la experiencia es todo por eso bueno yo creo que uno de los mejores para pentesting agarrar hack de voz y trash admin para mí es creo que es uno de los primeros puntos bueno justamente también hablamos con Razer de eso de che aprovechen las plataformas de hoy de 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 aparte te la dan gratis te la dan gratis te dan todo bueno ni siquiera vos te tenés que armar todo el laboratorio porque tampoco que o sea no hace falta que tengas un terrible maquinón para que te tire todas las máquinas virtuales o sea ya con eso online tiki 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 y ya salís salís como aprendiendo si ahí me decía nos dice ask house en inglés no me decía basta en inglés porque yo odio que no sé boludo hay como una moda de poner todo en inglés me rompe medio las bolas ah porque estabas hablando y dices bueno vine de meeting pero después acá los chicos de la disco me van a odiar interview entrevista entrevista hola tengo una interview no tengo una entrevista tengo una una daily por eso me cargan ahí en el chat diciendo las cosas esas pero bueno nada en resumen entonces muy contento venís los tres días vengo los tres días sí por supuesto también vine con un par de mi equipo ¿diste charlas? no no este año dije voy a disfrutarlo como si fuese mi primera eco porque fue mi primera eco después de pandemia bueno para casi todos pero dije no voy a disfrutarlo voy a pasar a pasar voy a estar en un workshop bueno a ver estuve en el en el en el en el en el en el de CISO bien porque se vive diferente ¿no? cuando das una charla la eco que cuando sos partícipe de poder ver y todo eso ¿no? sí sí se vive totalmente diferente porque cuando estás o por dar una charla o estás en un en un village o estás en un workshop o que tenés esa presión que estás preocupado por que salga todo bien por lo que viene por lo que viene que la demo no te falle como me pasó un montón de veces que anden los slides que anden los slides así que nada la verdad que estoy contento y la estoy disfrutando pero al mil por ciento la verdad que la estamos disfrutando al mil por ciento bueno buenísimo bueno justo obviamente hace un ratito mostré el video de que estabas grabando y estabas ahí con Leo y con los chicos así que nada te vieron todos bueno después lo que estaría bueno si encontrás a Leo o a Fede y chiflarle que le mandé unos mensajes estaban ahí en el Fede está en el panel justamente en el panel de Siso y y y Leo creo que también estaba ahí porque bueno estaba él fue el presentador así que pero bueno te los busco bueno si los encontrás por ahí tiramelo por acá hasta que hora vamos a estar y yo creo que un rato más vamos a estar media hora más ahí dice 20 y cuarto pero no la gente hasta cuando quiere que estemos y no sé no sé porque se van subiendo se van bajando encima es medio cagada el horario laboral viste porque en el laburo ponerte esto es medio complicado yo también creo que si estás en Cyber en una empresa y pedís venir a la ECO y no te dan no te dan el permiso no es por ahí totalmente ya lo hablamos en una stream hace unas semanas justamente eso de que si no te dejan venir a una conferencia de ciberseguridad no te dejan no te dejan ver una capacitación estoy viendo Capitán América está Capitán América está Capitán América y hay otra la de adelante que no sé quién es Black Widow ¿no ves? yo de esa película de fantasía recién vinieron todos acá se paró a aire amantado te vi dar una charla con Razor la semana pasada si justamente lo que comentábamos dimos una charlita con Razor sobre cómo iniciar el Pentest cómo iniciar el hacking una empresita ahí vino venite venite hacemos un cambio de hacemos un cambio permiso a ver ahora pasa esto mirá vamos a hacer un hackeo vamos acá en la manga así se escuchan los dos ¿se escuchan los dos? si no me es como ahí qué banda ¿eh? ¿viste? ¿entrás? pará creo que se vea el loguito de Coparty porque estamos en donde estamos en la Coparty o no ahí está tendría que haberlo puesto pero no llegué es lo mejor que te puede pasar sentarse un ratito en la época sí no sobre todo a vos sí ya tengo una edad que necesito ayer arrancó el primer día y ya me quería sentar ¿se escucha bien a Fran? sí sí estamos bien de volumen acá estoy viendo el volumen estamos perfectos esto sería la alfombra roja de la eco mirá mirá la gente nos están viendo de Colombia de Perú de México nos dijeron de Chile tenemos de toda parte ¿cómo está la gente ahí? sí Pancho a ver vos sos uno de los que empezó esto fundador de toda esta locura yo lo que le preguntaba a Chillo que somos uno de los que vivimos desde hace varios años ¿qué nos parecía todo este progreso? desde el lado tuyo desde el que sos fundador ¿qué te parece esto? yo creo que se descontroló ¿se descontroló? nada es muy lindo es muy lindo yo me acuerdo en los inicios trabajábamos juntos totalmente yo empecé en ciberseguridad por tu culpa ¿por qué? en realidad porque yo estaba en esa empresa y yo estaba en otro yo estaba yo era full linux amante pero evangelizador yo por ejemplo sigo cagando a pedo a la gente cuando dice linux no es linux es genu linux bueno y yo estaba ahí y este me dice yo me voy a fundar una empresita bueno una empresita que terminó siendo paradigme ¿no? claramente y me dice ¿no te querés pasar acá? y le dije que sí fue peor error no pude salir nunca más de ciberseguridad fue por eso lo volvíamos luego si una vez me bloquearon unos archivos en un servidor y no lo podía borrar hasta que me di cuenta que estaba el history y no se habían olvidado de borrarlo y me fijé como lo habían hecho pero bueno desde aquel entonces bueno ahí empezaron la verdad que sí empezó como algo medio de joda digo vamos a encontrar un lugar donde nos podemos cruzar nos podemos compartir las cosas que estábamos haciendo ¿quién sabía que era? nos pasaba siempre contamos lo mismo que nos cruzábamos con mucha gente de eventos afuera decíamos que faltaba el espacio de nuestro con nuestra desiclacia con nuestras cosas como somos nosotros y nada arrancamos y no pudimos parar por el BAUE me acuerdo el primer evento que hicimos yo seguía trabajando en la empresa creo que después de ese evento al siguiente año yo ya renuncié y me dediqué full time a la ECO y a la empresa claro pero bueno pero bueno en aquel en el BAUE que éramos 100 personas 25 y cuántos hay hoy en cripto y había hasta donde miré que fue una semana antes de que arrancó que la ECO había más de 10.000 de hecho tuvimos que ampliar la registración porque habíamos puesto 10.000 en principio y se le fue la mierda bueno un cambio importante y aparte de este año un cambio de lugar que veía varios llorando boludo no estamos en el Cone le digo pero este lugar es más pero viste el romanticismo de la ECO pero la ECO el Cone fue un primer evento tecnológico que se hizo ahí en el Cone la única vez que habíamos cambiado fueron para los 10 años que lo hicimos allá ah ya hablamos de esos avioncitos de los aviones que era hermoso cada 5 minutos el avión pasando a vos que te encanta y que sos piloto vos estabas feliz yo estabas feliz en un momento me acuerdo en el aeroparque había un chico de México que estaba viviendo en Estados Unidos y estaba hablando de una charla de cómo con SDR emulaba aviones fantasma en ADBS que son uno de los sistemas de la aviación y justo pasaban los aviones era fantástico para mí pero bueno te cortaba el hilo le pedías al avión bajar la gente que venía afuera bajaba directamente ahí eso estaba bueno y nada tuve una apuesta nueva con este año después de los dos eventos pandémicos a mí particularmente el evento online no me gustaba mucho sí permitió por ahí llevar la experiencia dentro de lo que se podía a gente que por ahí nunca había venido a la eco no podía por A o por B no encontraba la forma digo la gente que vive en otros países no sé capaz uno me decía te estoy viendo de Colombia que no puedo ir bueno me preguntó por la gente de Dragon Heart que si pudo venir sí tuvo bueno esa parte virtual porque aparte no nos podíamos juntar fue como un parche pero bueno todos queremos la eco presencial y bueno un poco ahí Leo con el equipo planteó la idea de hecho se había venido a ver este lugar para el 2019 pero bueno al final no se pudo era muy caro así lo estaban terminando de construir claro y nada cuando Leo tiró la idea aprendimos todo antes tratamos de mantener dentro de lo que se podía dentro de un lugar que está preparado específicamente para eventos tratar de traer la esencia de la gente y creo que parte de eso se pudo hacer porque es la gente que hace el evento totalmente ahí está pasando Iron Man podemos ver las cosas locas que pasan acá en la eco sí siempre hay rocking ¿qué hace rocking ¿todo bien? ¿cómo va? así que nada todavía queda queda un día más ya está terminando al fin de acá si alguno no llega vamos a estar haciendo el Get to the Air en la misma plaza va a estar tocando Lucas Zappa que es un investigador que dio algunas charlas ¿acá? ¿eh? ¿a dónde? ¿acá fuera? afuera ¿cuándo es? hoy ¿ahora? hoy es el Get to the Air cuando terminamos acá cuando terminamos acá así como se hacía en el iPhone X hacemos acá afuera afuera cerca al lado del Starbucks me parece que es porque ahí van a poner la mesa del cerdo y lo van a tocar bien listo vamos a estar todos ahí así que vamos que nos dejen hasta que nos dejen no van a tener que sacar porque ayer hasta que ayer era hasta las 2 de la tarde ayer hubo una cena donde iban los sponsors algunos speakers unos amigos y era hasta las 2 de la mañana pero creo que hasta las 3 y media o también no veía yo me fui más tempranito no me daban más las gambas sí, sí, sí yo también a mí las piernas creo que se camina mucho como es típico evento internacional se camina un montón ¿cuánto te marca ahí? 5.000 pasos ya vos estás sentado acá en el stream pero hace una horita estoy ya sentado sí, una hora y veinte estoy sentado hablando así que es a fe pero sí también lo que pasa es que te vas encontrando con un montón de gente bueno, a vos te debes pasar que vas caminando no, de hecho ayer cuando me estaba me estaba yendo de la cena VIP arranqué a las 10 y media la ida y terminé desde adentro del lugar hasta salir terminé saliendo a las 6 iba parando charlando claro te van saludando todos sí, lo bueno también del evento es el networking para mí es una de las cosas fundamentales que tiene esto y encontrarte por ejemplo a mí ayer Fede K me presentó a la gente en Tel o en él de Chile sí, sí, sí y estábamos hablando un poco de las problemáticas porque también trabajo en Telco y nada tienen las mismas problemáticas la piba estaba re contenta porque por ejemplo habían podido apagar todos los Windows 10 ah, un golazo bueno sí, sí, sí Klaus, ¿qué haces? ¿todo bien? vení, vení, vení saludá a la gente que pasás por el chat también así que ¿qué haces papá? sí no, no vení vení este lado que tengo el micro ahí tiene el micro ahí está ayer está buenas ayer estabas en el chat ponete no, pero nada estábamos contando ¿qué te pareció el ECO? excelente ¿y qué vas a decir? te va a pegar no, pero él sabe que él me dice la palabra yo le tengo que decir lo que es yo los quiero mucho mirá, es más los quiero mucho así que mirá por ser muy capo hay que preguntarles sobre el arte marcial mirá ven, mirá vengan a practicar el Aikido si nos divertimos hay que poner un tatami de vuelta hay que poner un tatami en el ECO hubo tatami no eran de Aikido pero no importa era de Zumo ¿no? no, de Jiu Jitsu era de Jiu Jitsu hay que poner un tatami a hacer Aikido alguno que otro se lesionó ese día es verdad tipo la hack up es verdad ¿juegos lesionados en el fútbol? las primeras las que se hicieron en Las Vegas fue en los Santos tristemente lesionados lesionados entrando en calor no, ni jugando no, no, no era terrible estaban en el pasto y se rompían digamos que tampoco las condiciones estaban dadas calor no digamos nada calor calor y mal estado físico creo que te juega en contra sí, sí, totalmente sí, y el lugar ¿qué onda? ¿qué te pareció? me parece muy copado me parece que está muy bueno me gusta la distribución me parece genial se puede aprovechar un montón sí, sí y hay como más espacio para la comunidad me parece sí y lo que me gusta es que hay muchos lugares de gente charlando sí que siempre fue el espíritu de la ECO la gente venga y hable y se comunique y demás y esto es lo que se puede ver en este ámbito que están por todos lados afuera, adentro en las escaleras en el café vas a la Starbucks y te encontrás a la gente hablando vas a la cervecería y te encontrás a la gente hablando de ciberseguridad gente afuera en los árboles en los árboles charlando la verdad que excelente sí, estaba muy bueno muy bueno así que nada era para hacerles esas preguntas les agradezco haber pasado igual manera vamos a estar también hasta a partir de las 4 voy a hacer 4 a 5 o 6 más porque después viene el cierre el cierre que es como a las 6 y media 7 más o menos son bastante estrictos el horario acá te sacan te sacan cagando no se puede jugar muy ECO acá no es como el Cone que terminamos a las 10 de la noche bueno nada así que a las 4 vamos a estar en vivo voy a ver si la streameo en vivo el cierre estaría bueno el tema hay que ver si llega la señal pero bueno nada vamos a tratar así la gente también lo ve y está bueno porque entregan todos los premios parte del cierre es justamente eso ¿alguna sorpresa va a haber? te tiran un exploit van a tirar un exploit en un pendrive vamos a ver que pasó hay que hacer un resumen de la ECO de las historias si de los cierres para un cierre para un cierre tiene que ver un resumen de cierres estaría muy bueno me gusta mucho la idea es buena aparte tendría que haber hasta un detrás de escenas un cierre detrás de escenas de las cosas estaría muy bueno porque ya con tantos años 18 ¿no? es una locura ya es mayor la ECO ya puede manejar bueno le contaba a los chicos que pasaban antes que algo muy gracioso yo vengo hace 15 la primera fue el Bawon que me invitaste vos y vos sos el culpable no quiero dejar esto al claro por las dudas y el chico que estaba hablando que me ayudaba a armar las cosas del stream el día de ayer Martín le digo vengo hace 15 años tengo 18 mil la madre el Bawon tenía 3 años cuando yo venía la primera ECO y ya era grande así que nada es toda una historia todo lo que pasó imagínense todas las historias a mí me gusta mucho conocer cosas que pasaron que experiencias empresas que se arman gente que se conoce historia para una actividad de entender todas las cosas que pasaron sí sí definitivamente terrible terrible bueno nada no lo molesto más muchísimas gracias Pancho muchas gracias gracias por pasar por esta comunidad y bueno nos seguimos hablando muchísimas gracias chicos gracias gracias chau chau nos vemos en un rato bueno ahí pasaron grandes exponentes de la conferencia ¿no? de la conferencia y del ambiente así que no se pueden quejar che vamos a ver se movió en la cara ahí está bueno ¿hay alguien vivo? que no chateaba a nadie se desmayaron todos a ver hay más gente que antes y menos chat igual están dando miedo mal esto así que nada bueno gente nada les agradezco ahí por estar Alex estamos estamos altos personajes reportaste sí 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 un honor me pone nervioso que cae Pancho cae Chicho cae Claudito como que no sé ni qué preguntarle les digo le voy a preguntar una re pelotudez pero bueno se reportaron ¿qué pasó? no bueno complicado eso nadie la tocó nadie la tocó así que nada estuvo muy bueno que se hayan pasado eso es lo que tiene la ECO ¿ven? que es lo que le hablamos el networking la gente que pasa que es parte así que nada vénganse queda un día es gratis se pueden suscribir acá inscribir acá no hay ningún problema así que nada el día de mañana pueden venir tranquilamente y nada todos invitados y a aprender ¿no? un poco de seguridad así que nada más gente nos vemos mañana a las 4 de la tarde los estamos viendo a las 4 horas de la tarde de Argentina GMNT-3 así que nada nos estamos viendo muchas gracias a todos los que pasaron gracias a todos los que vinieron también eso agradecer a todos los que vinieron y me gritaron y me saludaron muchas gracias porque está bueno siempre están del otro lado y poderles conocer la cara así que nada muchísimas gracias y bueno nos estamos viendo prontamente gente que tengan muy buenas tardes y nada nos vemos mañana chau 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 chau